Desde tempranas horas se registró un accidente de tránsito aquí en la vía Fertilizantes. Cuatro vehículos fueron los involucrados en este accidente y una persona lesionada. Conozcamos el testimonio de uno de los conductores de la mula, donde manifiesta que al parecer un vehículo adelantó por la derecha y ocasionó todo este accidente de tránsito. El automóvil iba adelantando por el lado derecho, no se perdió el control. Al rozar con la parte delantera de la mula, cruzó por el frente, perdió estabilidad y cruzó al otro lado de la vía. ¿Y una persona lesionada? Creo que sí, una persona, una moto. También está involucrada en el choque con el carro, con el vehículo, con el automóvil. Otro de los conductores asegura que se disponía a dejar a su hija en su colegio cuando ocurrió todo este accidente de tránsito. No eran las seis de la mañana todavía, faltaban como cinco, no, ¿qué? Como tres minutos. Entonces cruzo el romboide de fertilizantes y voy normal en mi carril, adelante mío no iba nadie. Cuando sentí en este pedacito donde estamos parados fue que me golpearon el carro, me golpeó el carro. Entonces yo como la reacción era mirar a la niña, yo freno, voy y miro a la niña, miro que está bien, voy a abrir la puerta y el carro no abre. Entonces me bajo por este lado, lo que miré fue que este carro estaba volcado, había una moto y una persona lesionada. Se la llevó la ambulancia, no sé quién será la persona ni quién movería la moto. La mula, según lo que le pregunto al chofer, dice, la señora iba adelantando, yo la toqué y salió volando. La señora dice, la mula me golpeó, no supe cómo fue, pero el accidente fue de allá para acá. Lo que me hace el carro al salir volando, golpea el árbol, golpea mi carro, pues yo frené allá. La comunidad hace el llamado a las entidades correspondientes para que esos conductores de vehículo pesada transiten por la nueva vía que comunica de Yondó hacia Bucaramanga. Esta vía no se ha completado. Estos vehículos deben circular, es por la nueva vía que hicieron de Yondó a Bucaramanga. ¿Qué pasa con esa carretera que no la han terminado? Si esos dineros supuestamente ya estaban y si no estaban, ¿cuánto base que iniciaron esa obra y no la han terminado? Eso, según tengo entendido, eso hubo inauguración hace como dos años. Y esos vehículos, toda la noche, día y noche, no hay ningún control a ninguna hora festivos durante semana. Entonces, qué bueno que las autoridades tomen conciencia y le pongan el dedito a esto, porque esto está perjudicando a gran parte de la ciudad de Barranca Bermeja. Omar Gilberto Rey Sánchez, miembro del Grupo de Investigación de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, dio a conocer el reporte oficial por parte de esta entidad. Bueno, al llegar al lugar de los hechos, en el lugar se encuentra un vehículo tratocamión y dos vehículos automóviles, uno que se encuentra volteado y otro que se encuentra a unos 40 metros del lugar de los hechos. Bueno, estamos apenas investigando, haciendo el respectivo levantamiento de croquis, la investigación pertinente a ver qué pudo suceder. Ah, y también está involucrada una motocicleta que fue movida en el lugar de los hechos y parqueada sobre una casa. Las autoridades de tránsito recomiendan a todos los conductores de movilizarse con precaución cuando esté lloviendo en el distrito de Barranca Bermeja. Es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.